Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas 2030. En un día muy especial, el día 24 de marzo, que se conmemora el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Bueno, con una ciudad, con una escenografía distinta, con la 9 de julio, con muchísima gente agolpada en distintos actos que se han venido celebrando desde la mañana de hoy. Y el resto de la ciudad casi vacía. Bueno, es un día para reflexionar. Pero bueno, yendo a nuestro programa de hoy, ya puedo estar saludándolo a Carlos Salinas, el director del Instituto de Reas Seguros. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Recio. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, Carlos, como decía, un día muy especial. Hoy nosotros vamos un poco más adentrado del programa a hablar un poco de seguros, un poco de distintas problemáticas que creo que le interesan mucho a la gente. Pero previamente tenemos ya una entrevista muy interesante a cargo del doctor Jorge Neira, un académico, miembro de la Academia Nacional de Medicinas, presidente del Consejo de Certificaciones Médicas, bueno, una eminencia, y tenemos el lujo de contarlo entre los colaboradores, los columnistas y conductores de este programa, que naturalmente lo hace habitualmente el doctor Miguel Sech y hoy, digamos que no está en Buenos Aires, y bueno, y aparte hoy cumpleaños, Miguel, así que de acá le mandamos un muy feliz cumpleaños. Y ya lo estamos saludando al doctor Jorge Neira, que también está en línea el doctor Oscar Kochler, un abogado, una persona muy destacada en todo lo que es la salud pública, con muchos cargos en la superintendencia de servicios de salud, una larga trayectoria, y la verdad, vale la pena escuchar esa entrevista y verla, digo, porque estamos en redes sociales, saliendo por YouTube y por todas las redes. Así que, Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos, hola Carlos, ¿cómo andás? Hola Oscar, que es un placer tenerte acá. Buenas tardes. Le mandamos, por supuesto, una felicitación en su cumpleaños a Miguel. Y bueno, si te parece, podemos empezar, digamos, coincido con vos en la enorme participación que Oscar ha tenido en la superintendencia de servicios de salud, y la enorme experiencia y conocimiento que tiene. Así que, bueno, primero te queremos agradecer muy especialmente estar aquí, Oscar, sobre todo en un feriado. Al contrario, le agradecido soy yo. Bueno, podemos empezar primero, porque vos hagas, con toda tu experiencia, un análisis de la situación actual de las obras sociales, y cuál es el futuro, ¿no? Esto se llama Política Pública 2030. ¿Cuál sería lo lógico? ¿Cómo deberían evolucionar las obras sociales en el mediano y en el largo plazo? Bueno, yo diría, sin hacerlo muy largo, sin caer en la historia, yo creo que la primera ley de obras sociales es de 1970, o sea que ya estamos llegando a los 50 años, ya hemos pasado los 50 años de creación del sistema, y me parece que requiere de alguna actualización. Yo no me animaría a decir algún cambio, porque eso siempre suena como revolucionario, pero sí alguna actualización. Hoy nosotros tenemos tres sistemas, no quiero detenerme mucho en eso, pero el sistema público, el de la seguridad social, que es justamente el de las obras sociales, y del sector privado, que desde 2011 tiene regulación. Pero lo que vemos, por lo menos en el sistema de salud, desde mi óptica, es que cada vez más la cobertura de salud depende de la capacidad de pago de cada individuo. Y eso es algo que, en materia de seguridad social, es justamente lo contrario. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de un sistema solidario, hablamos de equidad, hablamos de que todas las prestaciones tienen que ser iguales para todos, y no es lo que está sucediendo, por lo menos en la República Argentina. Eso como sistema en general. Desde el lado del usuario, del beneficiario, yo diría que cada vez la situación va siendo más restrictiva en materia de prestaciones, y si lo vemos desde el lado de los financiadores y los prestadores, los costos hacen, o de algún modo intentan justificar esa reducción de las prestaciones. Es decir, es un combo bastante complicado, porque a esa realidad se le agrega que nuestro sistema de seguridad social está basado en el financiamiento de un porcentaje del salario, lo que nosotros llamamos aportes y contribuciones. Aporte del trabajador y contribución del empleador. Ese importe o ese colectivo de trabajadores en relación de dependencia, cada vez va disminuyendo, y al disminuir, obviamente disminuye también el financiamiento o la cantidad de dinero que uno tiene disponible. Para que ustedes se den una idea, en los últimos seis años, pongámosle para no hablar exclusivamente de un gobierno o de una política, en los últimos seis años pasamos de tener en el sistema de obras sociales 7 millones de titulares, digo, los titulares los identificamos como aquellos que son los que tributan, los que pagan una parte de su salario, porque el grupo familiar está incluido dentro de la cobertura, pero no genera ningún ingreso. Pasamos de tener 7 millones de titulares actualmente, que son 5 los millones de titulares. Se han perdido 2 millones de personas dentro del sistema de relación de dependencia. Con el agravante que muchos de esos pasaron de estar en relación de dependencia al monotributo y siguen en el sistema. Para que ustedes se den una idea o para ver cuál es el impacto que eso genera desde el punto de vista económico, un trabajador que percibe 50.000 pesos o 100.000 pesos, pongámosle de sueldo, está tributando al sistema un 9% de su salario. Quiere decir que 9.000 pesos van a la obra social de esos teóricos 100.000 del salario. Pues un monotributista que gana 100.000 pesos por mes, que existe en esas categorías, tributa para la obra social 1.640 pesos. Entonces la diferencia se hace sustancial porque si bien esa persona quedó dentro del sistema de la seguridad social porque tiene protección de la seguridad social a través de una obra social, lo concreto es que ese desfinanciamiento, esa pérdida de 2 millones de personas más el desfinanciamiento va a transformar en esta última parte, lo que estamos viviendo, en algo por lo menos difícil de ser financiado. Insisto, con el aumento de los costos médicos. A esto lamentablemente tenemos que agregarle la judicialización. Digo lamentablemente porque, doblemente lamentable, primero porque la gente tenga que recurrir a la justicia, y en segundo lugar porque la justicia no conoce mucho del sistema de salud y estamos viendo algunos fallos que yo diría son complicados. Complicados desde el punto de vista de la atención médica porque están haciendo lugar a reclamos que no solo son infinanciables, que ese diría yo es el punto que más se discute, pero que para mí por lo menos no es el más trascendente desde el punto de vista de la salud de la población, pero que además sobre prestaciones que no tienen ninguna vía de investigación o de evidencia, hay casos donde nosotros vemos, y si quieren después les cuento un ejemplo, donde la industria está financiando investigaciones con dinero de la seguridad social. Eso sí es algo que lo estamos viendo. Por otro lado, creo yo que hay que pensar en si es el sistema de aportes y contribuciones el que corresponde hoy como financiamiento del sistema. Me parece a mí que eso ya ha quedado vetusto y que necesitamos otro mecanismo de financiamiento donde se involucre el Estado Nacional. Cuando hablamos del financiamiento de la seguridad social, lo hacemos exclusivamente pensando en esos aportes y contribuciones que yo comentaba antes. Dicho de otro modo, el Estado o el Tesoro no ponen nada en el sistema de la seguridad social. Entonces me parece que ha llegado el momento donde exista alguna complementación entre el sistema público y el de la seguridad social, sobre todo en el financiamiento. Vuelvo a la cuestión judicial y digo que eso se da en los hechos porque muchas de las sentencias actuales o de las condenas actuales a través de cautelares son extensivas también al Estado Nacional o a la Superintendencia de Salud. Y esto hace que el Estado de alguna manera también esté siendo involucrado, por lo menos desde el punto de vista económico, y tenga que soportar, en el caso que se condena al Ministerio de Salud, el Tesoro Nacional, los costos de esos juicios, de esas prestaciones. Y un tema que siempre hablás, Oscar, y que yo comparto es cómo se compatibiliza la enorme cantidad de obras sociales con distinta cantidad de afiliados y la financiación. Porque siempre se dice que el 60% de los afiliados están en las pocas obras sociales y el resto tienen pequeña cantidad y que eso les dificulta su financiación. ¿Cómo ves el tema y cómo ves el futuro? Sabemos qué es lo que posible hacer. Esta sería un poco la pregunta. Bueno, son, diría, una combinación de cosas que no solo incluyen la financiación, sino también la elección de la gente y como vos bien decís, el futuro. ¿Por qué digo la elección de la gente? Porque nosotros vivimos en un sistema de seguridad social nacional donde, para bien de la gente, existe la posibilidad de elegir obra social. Dentro de las doscientas noventa y pico de obras sociales que hay en el sistema, la gente puede elegir a dónde destinar esos aportes y contribuciones. Esta posibilidad de la elección puede generar, y de hecho lo ha generado durante todo este tiempo, lo que nosotros en el sistema llamamos el descreme. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que tiene más recursos, vuelvo al argumento inicial, depende de la capacidad de pago, busca aquellas obras sociales que tengan o convenios con prepagos, o que tengan planes de mayor nivel económico, porque son mejores desde el punto de vista prestacional, y entonces se están generando obras sociales para ricos y obras sociales para pobres. Puesto de otro modo, yo diría, para poner un ejemplo, con nombre y apellido, tenemos de un lado OSDE, que es una obra social que tiene aproximadamente dos millones de afiliados, con una cápita importante, nosotros llamamos cápita, a la división entre los recursos que genera mensualmente la obra social y la cantidad de afiliados, es decir, cuánto puede destinar individualmente por persona para el gasto en salud, de un lado podemos poner a OSDE y del otro lado podemos poner a OSCAC, la obra social de empleados de comercio. Yo diría que esto que llamamos el descreme ha hecho que todos los que tienen más recursos se vayan a alguna obra social que consideran mejor, después, primero los demás recursos, después se fueron los más jóvenes, después se fueron los que tienen poca carga de familia y finalmente los sanos. Entonces, en las otras obras sociales que no tienen tanta posibilidad de brindar prestaciones de mayor nivel, o donde hay gente que tiene pocos recursos, quedaron los que ganan menos, los enfermos, los que tienen muchos hijos y los mayores. Eso es la conclusión del descreme. ¿Cómo se lucha contra eso? Bueno, digo que debe haber diferentes mecanismos, algunos de los cuales se aplican, quizá debieran mejorarse muchos de esos, a mí me ha tocado pasar varias veces por la superintendencia de servicios de salud y hay cosas que se pueden hacer, otras que son un poco más complicadas, siempre partiendo de la base de respetar el derecho de las personas, como decía antes, de poder elegir, pero yo creo que ahí sí lo limitaría exclusivamente a herramientas económicas que permitan compensar a aquellas obras sociales que tengan menos recursos. Ahora, esto, yo puse el ejemplo de dos obras sociales y como vos bien decías, Jorge, entre 15 obras sociales se reparten el 70% de la población. ¿Hay demasiadas obras sociales? Sí. Hay demasiadas obras sociales. ¿Hay que hacer algo? No tengo dudas que hay que hacer algo. Ahora, mientras la ley de asociaciones sindicales siga diciendo que es un derecho de cada organización gremial, con personería y convenio colectivo, tener su obra social, pues habrá más obras sociales. Entonces, lo que yo digo es que hay que buscar herramientas para actualizar las normativas, la ley, actualizar los mecanismos de vigencia y existencia de obras sociales. Esto que yo decía antes, pensemos en un ejemplo sencillo. Hay una cápita promedio del sistema, que puede ser, no sé, 3.000, 4.000 pesos, y el costo del PMO que es superior a esa cápita promedio. Es decir, el sistema en su conjunto no puede pagar el PMO. Ahora, cuando vamos a ver individualmente cada obra social, bueno, en el ejemplo que yo ponía de esas dos grandes, hay una que sí y una que no. Bueno, digo, me parece que hay que pensar un poco el sistema en su conjunto para aquella obra social que tenga muy poca cantidad de afiliados, y que no tenga una cápita que permita pagar el PMO, bueno, me parece que ahí hay que trabajar sobre esas pautas, ¿no? Que no son exclusivamente las sindicales, diría, también de dirección. Y otro tema, hablando de la equidad que vos comentabas, y que yo comparto, justamente yo acabo de tener una reunión, yo formo parte del Sustainable Health Equity Movement, que es un movimiento internacional que se dedica al tema de la equidad, digamos, y, digamos, el tema de la equidad es algo básico, que es muy difícil de lograr con lo que vos estás comentando. ¿Cómo se articula, digamos, las obras sociales nacionales de superintendencia con COSPRA, por ejemplo, que son las obras sociales provinciales? Y con el PAMI, que finalmente, el otro día lo charlábamos con Luis Servino, el tema, si el PAMI no debería ser una institución complementaria de las obras sociales, sino otra entidad diferente. Me gustaría saber qué opinás al respecto y cómo te parece que podría ser el futuro de trabajar en conjunto. Durante el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, todas las provincias firmaron algo que se llamó el Plan Federal de Salud, donde las 24 provincias, o las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comprometían a integrarse al sistema, bajo diferentes mecanismos, pero sobre la base de un mismo modelo de atención, de un mismo modelo de gestión y de un modelo de financiamiento adecuado para todos. 2003. Eso todavía no pasó. En general, las obras sociales provinciales siguen siendo parte de cajas provinciales, así como el PAMI sigue siendo parte de una decisión política, en este caso no provincial, sino a nivel institucional. Sin esa integración es muy difícil poder avanzar. Ahora, ahí diría, no sé si limitaciones, pero sí restricciones legales, como por ejemplo, nosotros vivimos en un país federal. Esto que estuvimos viendo durante la pandemia, de que una provincia generaba un mecanismo de ingreso, o de tratamiento de la pandemia, o si iban a la escuela, o si van a la escuela, o si la escuela está cerrada, o si van con barbijo o sin barbijo, responde al sistema federal en el que vivimos. Esto es, las provincias conservan todas las competencias no delegadas, y la salud no lo es. De modo que sería muy conveniente, no digo que haya que reformar, lo ideal sería reformar la Constitución, no creo que sea posible reformar la Constitución por esto que estamos hablando, pero sí poder generar mecanismos de integración que sean en beneficio de la gente. Yo lo que digo es que siempre cuando discutimos sobre los sistemas, lo estamos haciendo sobre la base de un modelo de gestión o un modelo de financiamiento, pero nos olvidamos de la gente. Yo creo que todo esto es para y por la gente. Y no puede ocurrir que hoy, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, es que tengamos servicio de una institución privada, o que todos querramos o que batamos el parche sobre el sistema público, y que cuando nos pasa algo, busquemos el mejor sistema privado para que nos atienda. Esto me parece que es una hipocresía que no puede continuar. Con relación a lo que decía Luis Servino y al PAMI, nosotros tenemos todas obras sociales en el sistema, todas obras sociales por actividad, comercio, industria, sanidad, y tenemos una obra social por sujeto, que es el PAMI, que es justamente el sujeto más consumidor. Es una cosa que no existe, salvo en el Medicaid, no existe en el resto del mundo. Entonces, realmente es algo que habría que analizar desde otra óptica. Entiendo que meter mano en el PAMI, lo digo así brutalmente, políticamente, también significa qué hacer con 16.000 empleados que tiene el PAMI. Más allá, yo podría decir, bueno, los distribuimos entre las obras sociales, que cada uno vuelva a la obra social que tuvo durante su actividad, o a la que le corresponde, o a la que eligió, pero hoy es una tarea que tiene otras aristas políticas complicadas. Creo que eso se podría hacer de un modo gradual. Sí, porque lógicamente el PAMI debería ser una entidad complementaria de las actividades que tienen que ver con la vejez. Correcto. Todo el tema que es el tratamiento de la discapacidad, el tema de la prevención, digamos, todo el tema que está vinculado estrictamente con la vejez, y que los pacientes deberían continuar, digamos, en su obra social original, y es donde lo conocen, digamos, porque si no es como que es un volver a empezar. Jorge, perdón que te interrumpa, pero es de sentido común que una persona que se ha atendido 30 años en una misma obra social, cuando llegue el momento donde se supone que va a tener su mayor necesidad de salud, pueda seguir ahí, y no lo depositen en una institución que no quiere estar. Exactamente. Sí, exactamente. Eso me parece que es el futuro, digamos. Entiendo que es un tema político, digamos, no es un tema técnico solamente. No, perdón, y una cuestión más. Hoy los tribunales, por lo menos de los tribunales nacionales, están inundados de amparos judiciales de personas que se jubilan y quieren seguir en su obra social, y quieren seguir en su obra social, y quizá también en su prepago a través del sistema de regulación. Pero esa gente, una vez más, es la que tiene recursos para poder pagar un abogado y para poder seguir en el prepago en la obra social que tenía. Estamos hablando de miles y miles de amparos. Hoy la justicia civil y comercial federal está inundada de este tipo de amparos, ¿no? Sí, sí. Sí, tal cual, digamos. Y este es un tema, como vos decís, la judicialización. Por ahí podríamos hablar un poquito más. Cuando vos hablás de judicialización del sistema, digamos, la judicialización tiene que ver con dos grandes temas, ¿no? El amparo y la mala praxis. Vos tenés mucha experiencia en eso. ¿Cómo podés resumir, digamos, el impacto que tiene la mala praxis y los amparos en el tema del costo en salud? En el caso de mala praxis, te diría que está, no sé si limitado, pero sí más o menos controlado, porque ahí hay todo un sistema de financiamiento a través de seguros, o de póliza de seguros, o de coberturas que son tanto para el profesional que interviene como para la institución financiadora. Eso yo diría que, más allá de la discusión que se pueda plantear, si hubo o no mala praxis en cada pleito, diría que como sistema eso está bastante más cubierto. Lo otro, el amparo por salud es un problema. Y te agrego que también lo es el amparo, como yo hablaba antes, por la filiación. O el amparo por cuestiones económicas. Yendo al específico del tema prestaciones, está claro que hoy tenemos un esquema, por lo menos desde la óptica nacional, judicial muy amplio. Yo siempre digo que, en materia de amparos judiciales, nuestros jueces son buenos, no justos. Es mucho más fácil ser bueno que ser justo, sobre todo con la plata de otro. Pero yo también creo que, puesto en el lugar de ese magistrado frente al caso puntual, digamos, no sé si no tomaría las mismas decisiones, pensando en la salud de las personas, y no en el costo, que es, me parece, donde se hace hincapié en la falta de cobertura dentro del sistema. Lo que creo es que debe haber algunos mecanismos, para nosotros, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, es una herramienta necesaria, es una herramienta necesaria no para limitar prestaciones, sino para decir cuáles son las que corresponden, porque del otro lado tenemos también un grupo de prestaciones, de medicamentos, que son, en algunos casos, diría yo, beneficiosos, o que hacen una mejora, y en otros realmente no sabemos si la va a haber. Pongo el ejemplo hoy de la mayor cantidad de amparos que tenemos en costo, que es la atrofia muscular espinal, donde tuvimos un medicamento, un biológico, un usinercén, y ahora sale otro, que es el solgensma, que vale el doble, el primero valió un millón de dólares, el segundo vale dos millones de dólares, la diferencia entre uno y otro, el anterior o el menos costoso, es que detiene el progreso de la enfermedad, y este dice que cura, y yo digo que dice que cura, y que no sé si cura, no soy médico, pero dentro de 10 años hablamos, quiero decir, yo no sé si los chicos que tienen hoy atrofia muscular espinal, tienen esta enfermedad, y tienen este medicamento, dentro de 10 años van a estar bien, no lo sabemos, la verdad que no lo podemos saber, pero ese es el argumento del laboratorio, y ese es el costo, dos millones de dólares. Sí, me parece que, como vos decís, el hecho de no tener una entidad científica, que recomiende, digamos, las prestaciones, que sí habría que utilizar, es un problema, porque eso generó, digamos, que cuando se solicitó un amparo por el óxido de cloro, el juez fuera bueno, como vos decís, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta, falta esa entidad científica que diga esto no, porque no corresponde. Y te agrego una cosa más, justamente con el soljetma, un ejemplo, un amparo contra una obra social, donde el juez llamó al médico prescriptor, para ver si este soljetma, el más caro, digamos, para identificarlo, para que la gente lo entienda, era el único tratamiento, y el médico le dijo, no, mire, está el otro tratamiento, está el del, el, 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 el juez terminó condenando, por cautelar, a pagar el más barato, y no el más caro. Bueno, ¿cómo terminó esa situación? El laboratorio y el prestador pusieron, eran dos chicos, en este caso eran dos mellizos, los pusieron en un protocolo, o sea, los llevaron a un tratamiento financiado por el laboratorio, es decir, fueron a la justicia, como le fue mal, ahora lo incluyeron en un protocolo. Lo digo, tampoco podemos permitir que la industria utilice los recursos de la seguridad social para financiar tratamientos. Obvio, claro, claro. Sí, y esta cosa que vos decís, ¿no? Esto tiene que ver con los medicamentos de alto costo o de alto precio, como dice siempre Daniel, Daniel, pero una cosa que yo pensaba, ¿no? Y que me parece que quizás podías hacerle un comentario, el costo diario, digamos, de la medicación, con el tema de la inflación, que es mayor, digamos, que la inflación, es algo que lo va a terminar agobiando a la seguridad social, porque los costos cada vez son mayores. ¿Cómo ves este tema de la financiación, cuando la financiación sube con el ritmo de la inflación, y los medicamentos suben de manera desregulada? Es que ahí todos perdemos, porque no te olvides que hay muchos medicamentos, quizás los más comunes, los de uso diario, que también tienen un copago a cargo del usuario. No pensemos exclusivamente en los caros, sino en los de todos los días, donde yo voy a la farmacia, y me hacen un descuento por la obra social, pero tengo que pagar de bolsillo. Esto, nosotros que trabajamos en esto, sabemos que forma parte de una de las herramientas del sistema, para evitar los abusos, lo que conocemos comúnmente como el copago, pero yo veo que esos suben por el ascensor, y nosotros, y los ingresos suben por la escalera. Entonces, ahí es donde yo digo que va a haber que generar algunas herramientas, quizás más políticas que técnicas, cuando digo más políticas que técnicas, pensemos que Brasil generó, no una agencia de evaluación de tecnología, sino una agencia de precios de medicamentos. ¿Por qué valen lo que valen los medicamentos? ¿Quién le fija el precio de los medicamentos? Podría ser una alternativa. Pero lo que vemos es que, esto insisto, si el Estado no empieza a tomar un poco de participación, y no estamos hablando de la cuestión económica, porque los jueces lo solucionan fácil, le trasladan la responsabilidad solidaria al Estado, y que lo pague el Estado. Ahora, yo no dejo de entender que el Estado somos todos, y cuando digo todos, todos los que contribuimos. Es decir, si no la pagamos por un lado, la vamos a pagar por el otro. Entonces, me parece que tiene que involucrarse un poco más desde la óptica de la atención del financiamiento sanitario en su conjunto. Porque acá estamos hablando de las obras sociales, podría incluirte dentro de esta reflexión también al sector privado, que tiene aumentos regulados del valor de la cuota, pero no tiene aumentos regulados del valor de las prestaciones, y podría incluirte también en el sector público, porque yo no sé si, la verdad que no tengo información, si hay en paro sobre el sector público por prestaciones, lo que sí tengo claro es que los presupuestos de los sectores públicos se arman no sobre la base ni de la nueva tecnología, ni siquiera del mejoramiento del equipamiento, la tecnología que hay. Entonces, parece que hay que replanteárselo en su conjunto, no solo desde el lado de la seguridad social. Bueno, muchísimas gracias Oscar, tenemos que ir al corte, así que te agradecemos muy especialmente, es un tema para seguir conversando más o menos unos dos años, así que seguramente te vamos a volver a invitar para seguir conmigo. Será un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias Oscar, Jorge, la verdad, es para colección, esta nota, porque, para coleccionarla, realmente, muy clara, muy rica en todos los sentidos, la verdad, es para hacer muchas más. Muchas gracias Oscar, muchas gracias Jorge, una contribución invalorable, realmente, muy, muy interesante. Muchas gracias. Vamos al corte. Gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. La posada morada Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Seguimos en Políticas Públicas 2030 luego de una entrevista realmente muy interesante al doctor Kochler que ha dejado mucho hilo por desenrollar para analizar para volverla a ver en YouTube la pueden ver queda grabada en ecomedios hay que entrar a la página y verla nada más. Bueno, seguimos comunicados con Carlos Salinas el director de la Cámara de Reaseguradores Carlos ¿estás ahí? Gracias estoy aquí ¿cómo te va? También habiendo escuchado a Jorge y Oscar que la verdad que muy bueno me cuesta tomar la posta después de la vara que nos dejan realmente no es fácil pero bueno hay que hacerlo hay que tratar de esmerarse y cada vez hacerlo mejor ¿no? quería ver un poquito Carlos si nos podés contar el otro día diste un pantallazo acerca del tema del seguro de todos los entes o todas las secretarías de Estado porque las subsecretarías tienen rango de ministerios las cuatro si vos no recuerdo mal hablaste de que tenían alguna intervención directa o indirecta en lo que atañe al seguro con lo cual que se pongan de acuerdo y que lleguen a haber consensos para que los problemas que hayan se resuelvan los hace no digo imposible pero de muy difícil digamos realización ¿no? esto quedó un poco como el mensaje que vos dejaste si decime perdón tomando un poco lo que decía Oscar y las preguntas que le decía Jorge la verdad que no hay duda que el diagnóstico está ¿no? en muchos aspectos ¿no? y que los entes de control están también lo que por ahí habría que que retomar es la la visión hacia hacia quién o sea hacia por qué existen esas autoridades de control y cuáles son sus estatutos principales o sea cuál fue el origen de estas de estas instituciones del Estado principalmente el origen de todas estas instituciones del Estado es los beneficios hacia la sociedad ¿no? hacia hacia las personas que realmente debemos cuidar desde ese punto y esto involucra el seguro involucra si querés a la superintendencia de bancos que también hablé de ellos a la superintendencia de servicios de salud a la superintendencia de RT que fueron las cuatro entidades que nombré que son entidades de un segundo piso dentro de lo que es el gobierno pero son entidades muy importantes porque están abocadas directamente a supervisar a ese mercado que da beneficios o que cuida a la sociedad tanto en forma pública como privada ¿no? y a pesar de que conocemos todo esto en mi opinión hay como seguramente lo ven también Jorge y Oscar y lo ven todos hay un descontrol más que un control y ahí también falta de regulación en algunos aspectos por ejemplo si yo te menciono el sector asegurador el sector asegurador es un sector sumamente regulado donde no se puede invertir en cualquier cosa hay que invertir en las inversiones que propone el propio Estado para el cuidado del asegurado a futuro para poder pagar un siniestro futuro debe reasegurarse o sea además debe cubrirse por si tiene desvíos en sus en sus siniestros en los riesgos que asume sobre todo porque se asumen riesgos de diferente magnitud no solamente lo que más la gente conoce que es el seguro de autos o el seguro de ART que son dos seguros obligatorios por supuesto que hay seguros de industrias de grandes empresas de aviación de diferentes temas y entonces de la responsabilidad civil de mala praxis como lo mencionaron recién en el banco ocurre lo mismo vos ves que hay una regulación de bancos de cómo deben funcionar cómo funcionan en qué dinero invertir y después podemos pasar a la salud y ahí es donde tenemos un tema ahí no tenemos grandes regulaciones de qué se hace en forma total con el dinero de terceros que es el dinero que se recauda de los afiliados ¿no? y ahí puede ser como decían recién en una parte del diagnóstico de que participa mucho la opinión política o la política sobre estos temas bueno ahí habría que ver cómo se reformula nosotros hemos hecho alguna propuesta para que la salud tenga algún reaseguro por estos altos costos de los que hablaban recién por estos desvíos de costos que pueden tener las entidades que administran la salud pero sobre todo también hay que ver de que si tienen alguna regulación que se los permita ver cómo llegan realmente a supervisar a dónde van esos fondos y cómo se invierten ¿no? después todos tenemos el mismo problema de la sobredimensión de empresas en el sector asegurador también está hay cerca de 200 compañías de seguros y capaz que el mercado solamente necesitaría 100 si no lo sabemos nunca lo podemos saber porque se autorizan permanentemente compañías por lo que vi recién con los especialistas como Oscar y Jorge pasa lo mismo en el sector salud con las obras sociales entonces estas son cosas que son parte de ese control y de esa supervisión y de esa regulación ¿no? para para terminarte con lo que te comenté en el otro programa creo que tiene un poco que ver con eso empezar a ver por qué si los estatutos de estas entes supervisores dicen claramente que tienen que estar abocados a ese beneficiario a ese afiliado a ese asegurado ¿por qué no se hace? o sea ¿por qué no se revise y se hace? porque los fondos como decía Oscar en parte de esto parten del del trabajador parten del sector privado los fondos no parten del Estado claro esos fondos los administran estas entidades y después los trasladan a inversiones que también son controladas por el Estado salvo en el caso de la salud donde vos podés ver que una entidad de salud puede tener otro tipo de empresas que no son las las empresas que están relacionadas al al tema ¿no? o sea yo en seguros no puedo tener un canal de televisión claro me sacaste de la punta de la lengua ¿me entendés? yo como banco no puedo tener en forma directa una compañía de seguros tengo que hacer otro tipo de sociedad tengo que tengo que registrar la información de la inversión de otra manera o sea en estos dos sectores yo no puedo hacerlo no puedo tener un club de fútbol si tengo una compañía de seguros los fondos tienen que estar abocados al fin por los que me lo entregaron para administrar la conclusión digamos que saco de esto es que dentro de todo el seguro como bien decías tiene una regulación superior a sectores tan importantes como la salud y algunos otros de la política ¿no? de la sociedad ¿hola? ¿estás ahí? lo perdimos lo perdimos está Daniel Alvarado ¿no? si me equivoco hola Daniel ¿cómo te va? ¿me estás escuchando? sí te escucho perfectamente ¿cómo te va? gracias por llamar no por favor ahí se nos fue el amigo Salinas seguro que salió lo estaba escuchando te voy a dar un chiste seguro que se fue de eso estamos seguros bueno está muy bueno está muy oportuno sacando los morados en un día muy especial ¿no? el de hoy bueno vos sos el presidente de farmacéuticos sin fronteras una organización no gubernamental sin fines de lucro con realmente una trayectoria yo estuve haciendo un poco los deberes y embebiéndome un poquito y bueno descubrí que nacieron con la epidemia de cólera en Perú y bueno y que ya llevan 32 años dando servicio y dando ayuda yendo a lugares realmente a veces difícil de llegar y poniéndole el cuerpo y realmente haciendo algo muy loable por la sociedad así que contanos un poquito resumidamente ¿no? estos 32 años de que cada creo que el 30 de enero cumplen años están viviendo farmacéuticos sin fronteras y yo lo asociaba no sé por qué me venía la todo empezó con la unión del desastre que estamos viendo humanitario en Ucrania realmente crímenes de guerra o sea población civil atacada con un misil se comenta de que a la periodista esta rusa le tiraron con un misil directamente yo no sé si será así escucho lo que veo en la televisión no tengo otra información pero más allá de eso se vieron realmente cosas imágenes tremendas bueno ustedes no en guerra con armas y con misiles pero en otras guerras se están participando permanentemente ahí en la atención de la gente más vulnerable que está en lugares a veces de difícil acceso y bueno y ustedes están ahí contanos un poco eso digamos farmacéuticos sin fronteras como organización como vos decías hace muchos años que está oficialmente vamos a cumplir 20 años desde la creación legal pero se estaba trabajando ya como vos decías de hace años atrás nosotros como organización no estamos en la zona de guerra hoy pero sí estamos conectados con otras organizaciones fundamentales fundamentalmente de varios países europeos que lo están haciendo y después tenemos colegas que son integrantes de farmacéuticos sin fronteras que han estado y están prácticamente en forma individual muchos de ellos porque pertenecen a las fuerzas armadas y y están haciendo un trabajo solidario muy importante pero también es cierto que no es una guerra lo que nosotros estamos haciendo hace años pero es muy parecido toda la parte de hambrura en el mundo yo siempre digo o recalco que del del 100% del del mundo alrededor de 7500 7600 millones de personas más o menos la mitad 3700 millones de personas viven este en una situación este caótica donde no no tienen ni ni para nutrirse en lo mínimo con el cual esto viene sucediendo desde ya te digo muchísimos años nosotros nos hemos concentrado más allá de haber estado en varios países limítrofe este y varias veces nuestros integrantes por ejemplo en Haití no solamente en el terremoto sino también en la guerra civil este lo hemos estado como decías en Perú hemos estado en Chile en el terremoto nos estamos ocupando básicamente de de nuestro país y de muchas zonas que lamentablemente están olvidadas y estamos teniendo proyectos este que lo estamos llevando adelante básicamente en el Chaco en Salta en Misiones este en Formosa en Santiago del Estero y hemos estos últimos años lamentablemente por los incendios sí hemos trabajado acercando los botiquines estando al lado de los bomberos este en el último fue acá en Corrientes pero también el año pasado en San Luis en Tucumán este con el cual digamos la la parte nuestra no solamente es aportar el conocimiento que tiene el farmacéutico en el uso del fármaco y en estas situaciones de emergencia donde justamente en las reuniones y en los cursos de actualización preparamos a los farmacéuticos referentes en cada provincia y si no también acercamos siguiendo normas de OPS este aquellos medicamentos en este caso botiquines que se necesitan en el día a día lamentablemente hay muchos parajes hoy hoy justamente a pesar de ser feriado este a través de un de un trabajo en conjunto con con la con una de las organizaciones también sin fines de lucro como es este cuerpo y alma hemos mandado este medicación a los referentes nuestros para que trabajen en la zona de del Chaco del Impenetrable y de Charata también para parajes donde te vuelvo a repetir hay una una cobertura integral de salud para aquellos ciudadanos que no la tienen y nosotros nos ocupamos de la parte del medicamento y del seguimiento farmacoterapéutico de ese medicamento con el cual nos sentimos muy bien porque te vuelvo a repetir más allá de de que hoy es un día feriado un día para recordar lo triste que sucedió lo que sucedió allá en otro 24 de marzo este seguimos trabajando comprometidos con con la gente básicamente que necesita del medicamento y en este caso de necesita llegar a tener el tratamiento de sus enfermedades básicamente crónicas en este caso es de hipertensión arterial colesterol alto y este diabetes así que bueno son parte de lo que mínimamente te puedo comentar de todo lo que venimos haciendo en todo el país ¿no? si yo me sacaste ya me contestaste la pregunta que te iba a hacer que era justamente yendo al detalle al detalle a lo básico digamos concretamente en el terreno cuál era la actuación de ustedes bueno ya la has contestado ampliamente me queda me vino la imagen no sé por qué pero bueno la mente no tiene demasiadas explicaciones pero te vienen pensamientos que vos no provocás que es cómo se verán las caritas de los chicos y de las madres y de toda esa gente cuando llegan ustedes al territorio ¿no? debe ser la bienvenida la sorpresa el agradecimiento todo eso cómo los debe de alguna manera compensar desde lo emocional ¿no? Sí tiene esa doble a mi entender esa doble llegada por un lado es muy triste ver esto porque la Argentina la verdad que no tendría que haber ningún ciudadano que no tuviera acceso al medicamento Argentina tiene laboratorios tiene droguerías tiene farmacias como para abastecer y planes con el Estado tanto nacional como provincial para que le llegara pero lamentablemente por un lado es muy triste ver justamente lo que vos decís cómo viven y nosotros simplemente nos concentramos en un poquito de de atención para que esa gente no sufra tanto y es reconfortante porque la verdad que uno se da cuenta que y le carga las pilas el saber que ese trabajo es solidario y fundamentalmente los referentes que nosotros tenemos en este lugar ahora te decía por ejemplo dos colegas ahí en Charata o la gente que está en el impenetrable colegas que están a la entrada en Castelli o más 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 profundamente y lo hacen desprendiéndose de 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 todo lo que tenga que ver con con el comercio y estar al lado de la gente ahora es lo último por ejemplo uno de los últimos proyectos hechos en Misión Chaqueña ver el 100% de los habitantes que están ahí en esos parajes huichi este que verdaderamente tienen problemas este de nutrición no comen en general y bueno es es tratamos de 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 estar al lado y no solamente eso sino que seguimos gestionando con con el poder político tanto de de la provincia como de nación de de que no es tan tan complicado este poder solucionar de raíz este problema por lo menos en lo que se trata de del uso racional del medicamento de la buena utilización del medicamento y por supuesto que se tenga acceso a este a ese medicamento de calidad en la Argentina existe un programa que que es el remediar que es un programa nacional de inclusión que bueno intentamos de que día a día este se mejore y pueda llegar este donde la gente lo necesita mientras eso no está estamos nosotros bueno con con el apoyo de muchísimos farmacéuticos del país que hacen posible este que estos medicamentos lleguen de mano de un farmacéutico y totalmente gratis sin cargo y no solamente que lleguen una vez cada tanto sino que tengan una continuidad ¿no? Daniel y para terminar te quería quería que vendamos el aviso pero el aviso solidario que ustedes están permanentemente lo veo en la página ¿cómo tienen que hacer para la gente para hacer alguna donación para el tema de Ucrania si lo podés decir? Sí en el tema en el tema de Ucrania como cualquier otro tipo de donación este ingresando como vos decís a la página hay una parte de la página que simplemente este se puede donar este lo que uno quiera y si no con simplemente un mensaje nosotros o nuestra directora ejecutiva la colega Lucía se comunica este inmediatamente y vehiculizamos todo lo que se puede hacer por lo pronto en el tema medicamento hoy lo que se está haciendo en el mundo con respecto a esto está bastante bien organizado hay muy buena respuesta este pero siempre siempre hay que se puede hacer algo más así que si sería muy bueno que se comuniquen para eso entran a la página de farmacéuticos sin frontera y ahí está todo todo lo que se necesita para poder acercarse y dar una mano bueno muchísimas gracias Daniel le recordamos que la página es www.farmacéuticos sin fronteras punto org y ahí van a encontrar todo te saludo y te agradezco tu participación que como siempre ha sido muy rica Daniel gracias no gracias te agradezco nuevamente que te hayas comunicado y por supuesto este este es un programa donde la salud es central las políticas públicas son son centrales y que nos nos den un espacio para poder expresarnos a los farmacéuticos los vamos a tener siempre agradecidos y te digo más todos los programas que están sacando los jueves que están saliendo nosotros mismos lo reproducimos en toda la cadena del país que tenemos y son son muy bien escuchados digamos son muy bien recibidos así que nuevamente gracias por la invitación bueno gracias Daniel hasta luego bueno y seguimos en políticas 2030 políticas públicas 2030 este espacio Carlos Salinas lo hemos recuperado en un momento lo habíamos perdido Carlos ¿estás ahí? debe ser el viento sí aquí estoy aquí estoy el ciclón este que nos viene que nos viene a acosar parece bueno no es simplemente una cosa rápida no no tenemos cinco minutos tranquilo escuchaba recién volvemos a las políticas públicas la verdad que si un funcionario público que asume un cargo después no puede cumplir con esas políticas públicas ese es un problema entonces después lamentarnos de que no se cumplieron es otro problema y así pasa el tiempo entonces lo que creo que hay que pensar en eso cuando se asume un cargo hay que tratar de ver hasta qué punto se puede cumplir y si no se puede cumplir tratar de difundir por qué no se puede cumplir porque la realidad es que esto lo vivimos en todos los sistemas y nos estamos quejando de cosas que ya no tienen sentido que nos quejemos totalmente de acuerdo y aparte y te decía y aparte tenemos acá ya no hay no es cuestión de gobiernos es general digamos en general no hay una relación de mérito de mérito de antecedente entre el cargo y la persona que lo ocupa o sea es por amistad por ser familiar pero aún aún en eso pareciera ser que aún los que quieren hacer no les da el tiempo para hacer o no se les permite hacer entonces por ahí hay una cosa hay algo más arriba que no te lo permite hacer y que tiene que ver con estas cosas porque decimos te lo decía recién tenemos escrito que tenemos que ir a favor del asegurado del beneficiario del miembro de tal comunidad de esto eso está escrito está escrito hace muchísimos años el tema por qué no lo podemos hacer y ni siquiera es una cuestión económica pasa por otro lado los fondos están porque aparecen porque vos ves que de golpe hubo otra cosa en la que se invirtió pero no está abocado a eso y ese es un tema que habrá que ver de alguna manera o ayudar a verlo pero pasa por ahí o estoy sobredimensionado de regulaciones que son incumplibles y tengo que reverlas o tengo que hacer algunas que realmente se puedan cumplir desde la base pero si no no vamos a llegar a cumplir nosotros en el tema de salud te lo había dicho hace un rato estamos proponiendo que se haga reaseguro también como las compañías de seguro ¿por qué? porque sabemos que hay costos que son impagables como lo comentó recién Oscar entonces hay que hacerlo no todo lo tiene que hacer el fondo el que creamos o el Estado nosotros también tenemos que participar de otra manera pero bueno son esas políticas públicas no las escritas sino las que no se terminan de realizar por ninguna de las partes ¿no? Sí, yo siempre digo como título que el peor enemigo para que haya políticas públicas en la Argentina son las elecciones cada dos años claro, claro porque en realidad vivimos ya estamos pensando que queda menos de un año o un año Sí, pero hay hay otras ejecutivas Horacio mira, en el seguro tenemos algo que se llama impuesto bomberil ¿sí? impuesto bomberil más o menos desde la década del 40 ese fondo que se recauda de las primas de seguros tiene que ir para todo lo que es la inversión en el tema de los incendios todo que se creó con las pólizas de incendio básicamente y hace poquito tuvimos un incendio corriente y no tenemos ni siquiera una autobomba o sea tendría que preguntarme si en la política pública de quien creó el impuesto bomberil que se recauda oficialmente que ya está la plata ¿qué pasó con la distribución? y así podría tener miles de casos miles pero bueno este es uno puntual después en algún momento hablaremos más detallado y después también para ir cerrando también vos dijiste algo que tiene nombre y apellido los presupuestos que a veces son escasos terminan sin ejecutarse correcto por inoperancia porque ahí tampoco podemos decir que hubo una malversación o algo porque si no 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 se utilizó o sea hay de todo pero hay mucha inoperancia exacto exacto pero bueno hay que seguir peleando perfecto bueno Carlos muy interesante todo lo que dijiste bueno esperemos que el miércoles el jueves próximo perdón estemos bueno podés estar acá en el piso ya podemos estar ahí bueno te mando un fuerte abrazo y buena semana para vos buena semana hasta luego gracias bueno y vamos cerrando este nuevo encuentro de políticas públicas 2030 creo que ha sido un programa muy rico y le decimos al operador que se lo lleve nomás con la tanda y con el noticiero chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 225 LRI 225